Hola, les habla Javier Vadilla, investigador educativo en programación neurolingüística. En esta oportunidad les hablaré cómo desarrollar una mejor afinidad con el estudio. El sistema natural del cerebro humano para guardar información, para aprender y para adquirir conocimiento es sencillamente haciéndonos preguntas. ¿Qué hace un niño apenas comienza a hablar? Ustedes ven que tiene 3, 4 años, 5 años y este niño todo lo pregunta, esta niña todo lo pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque este es el sistema natural en que adquirimos o cómo adquirimos información. Cuando se encuentren con la materia a estudiar, con lo que tienen que memorizar, con lo que tienen que comprender y con lo que tienen que aprender, el sistema sencillamente va a ser automonitorearse con respecto a lo que estamos leyendo. Ustedes van a tomar la materia y van a leer un pedazo o tal vez la portada del libro, van a leer un trozo y van a hacerse preguntas. ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué se mueve en mi base de datos? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué voy aprendiendo? Ya lo conocía y van leyendo otras partes de la materia, levanta su cabeza, se hace preguntas, ¿qué va aprendiendo? Si lo sabía, si no lo sabía, si es aburrido, si no es aburrido, ¿por qué me cuesta, por qué no me gusta, por qué me gusta y por qué no me cuesta? ¿Qué me gustó, qué no me gustó de lo que leí? Y sencillamente el secreto es irse haciendo preguntas, formando imágenes de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. Si no interactuamos con el texto, si no nos hacemos preguntas, si no nos hacemos cuestionamientos, si no vamos evaluando constantemente qué es lo que estamos aprendiendo, comprendiendo, sencillamente viene la distracción. Entonces lo que sucede es que vamos a tener la sensación de estar pasando la vista por todos, las palabras y las letras, pero nuestra mente se va a ir a pensar en otra cosa, que es lo que generalmente le sucede a las personas que estudien. Interactúe con el texto, hágase imágenes, hágase preguntas, y esté constantemente haciéndose preguntas acerca de lo que está aprendiendo. Hasta la próxima.